El primer día de Navidad mi amor a mí me dio un perro que sabe ladrar El segundo día de Navidad mi amor a mí me dio dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El tercer día de Navidad mi amor a mí me dio tres ovejitas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El cuarto día de Navidad mi amor a mí me dio cuatro vaquitas, tres ovejitas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El quinto día de Navidad mi amor a mí me dio cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El sexto día de Navidad mi amor a mí me dio seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El octavo día de Navidad mi amor a mí me dio cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El octavo día de Navidad mi amor a mí me dio ocho ratoncitos, siete caballitos, seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El noveno día de Navidad mi amor a mí me dio ocho ratoncitos, siete caballitos, seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El décimo día de Navidad mi amor a mí me dio diez gallinitas, nueve paparitos, ocho ratoncitos, siete caballitos, seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El undécimo día de Navidad mi amor a mí me dio ocho ratoncitos, siete caballitos, seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar El duodécimo de Navidad mi amor a mí me dio ocho ratoncitos, siete caballitos, seis dinosaurios, cinco elefantes, cuatro vaquitas, tres ovejas, dos pajaritos Y un perro que sabe ladrar Lavidad No 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 ¡Gracias!